Cuando sientas triste Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Te juro de Dios Te juro de Dios Nunca te voy a matar Tu corazón Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar